Estadísticas y Excel Desviación Media Prepárate para respirar profundamente aguantando durante 10 segundos esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente estamos construyendo esto a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a tres pestañas debajo del ejemplo, practique el ejemplo en blanco en esencia, responda a la pestaña de práctica clave que tiene celdas preformateadas. Por lo tanto, puede llegar directamente al corazón del problema de práctica, pestaña en blanco, hoja de trabajo en blanco, para que podamos practicar el formato de las celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia donde nos dirigiremos, vamos a crear un conjunto de datos muy simple en el lado izquierdo para practicar conceptos, que conducirá al concepto de desviación estándar. Pero antes de llegar allí, vamos a comenzar con la desviación promedio, que probablemente sea más un concepto intuitivo y nos dará una idea si tuviéramos que crearlos desde cero, o una idea de cómo podrían haberse creado con el tiempo. Así que calcularemos la desviación promedio, y luego, en una presentación futura, usaremos esos conceptos para continuar con una varianza y una desviación estándar. Muy bien, vayamos a la pestaña en blanco para comprobar esto. Y, entonces, comencemos formateando nuestra hoja de trabajo de la manera en que lo hacemos cada vez, voy a seleccionar el triángulo en la parte superior para formatear la hoja de trabajo, hacer clic derecho en el área seleccionada, formatear las celdas, luego quiero ir a la moneda, números negativos, entre corchetes y leer eliminar el signo de dólar, deshagámonos de esos decimales también. Así que ahí lo tenemos, y voy a sacar algunos de los cálculos o fórmulas que hicimos en el pasado, no los recrearé porque los hemos creado en el pasado, pero este es nuestro, ya sabes, cálculo promedio, probablemente no lo necesite en este momento, pero lo haré. De todos modos, voy a mantener presionada la tecla control y desplazarme un poco hacia arriba. Y vamos a crear nuestro conjunto de datos. Quiero decir, así que uno va a hacer nuestro conjunto de datos, espera, quiero hacer que todo sea audaz, tengo que hacer que todo sea audaz. Así que voy a seleccionar toda la hoja de trabajo de nuevo, e ir a la pestaña inicio, grupo de fuentes. Y trabajamos audazmente, aquí, hacemos las cosas con valentía, todo es audaz. Así que, en cualquier caso, negativo eres demasiado audaz, demasiado audaz. Sí. Así que sigamos adelante y pongamos nuestro conjunto de datos muy simple con el que trabajaremos, para que tengamos un 6 negativo de 4, un 4 positivo y un 6 positivo. Ahora, obviamente, ese conjunto de datos llegará a 0, lo estamos haciendo a propósito, de modo que nuestro cálculo medio será 0 en ese momento, esa será la idea. Sigamos adelante y pongamos una pequeña tabla alrededor de nuestro conjunto de datos. Así que pondré mi cursor en una venta, que está en nuestro conjunto de datos, insertar pestaña arriba y totales, y luego pondremos una tabla dentro de ella. Hormigas danzantes trabajando allí, magia vudú, bailando alrededor de las celdas. Y ahí lo tenemos, voy a hacer la columna B un poco más ancha. Así es, así que nuestra fórmula está ahí abajo. Y no me encuentro con esa fórmula. Cuando empiezo a trabajar en cosas. Hagamos nuestro cálculo de la media, el cálculo de la media, me estamos atrapando hombre, esto es promedio, el promedio ya no está jugando, nos estamos volviendo malos con un cálculo medio, consíguelo porque es un gato malo. Bien, vamos a decir que esto va a ser igual al estudiante con el promedio. Así que esta va a ser básicamente nuestra fórmula por debajo de donde el cálculo promedio va a sumarlos a todos, y dividir por el número que hay, correcto. Entonces, si selecciono este pequeño conjunto de datos, los agregará esto más esto más esto más esto dividido por 4, correcto, y eso nos dará 0, porque cuando lo sumamos, tenemos 0, por lo que nuestra media está en 0. Pero, sigamos adelante y hagamos que sea azul y bordeado, que es nuestra costumbre dejarlo caer en los bordes, y azul y luego en el cubo. Si no tienes ese azul, si quieres encontrar ese azul, puedes usar un color diferente, pero me gusta esa rueda de color estándar azul. Está el azul, ese es el 1. Ese es el 1. Muy bien, hagamos el cálculo real. Hagamos un cálculo manual medio solo para practicar eso una vez más. Asegúrese de que entendemos el concepto, como diré cálculo. Y entonces, hagamos de esto una pestaña de encabezado. Así que haremos un pequeño cálculo de tabla, font-tab-fun-group haciendo esto en blanco y negro. Y luego voy a resumirlo. Así que vamos con la suma de datos, que es x. Así que voy a resumir este conjunto de datos, que se resume como enumerador en la parte superior, que se puede ver de estas dos maneras, podemos ver que es igual a su m, nuestra función más famosa. Si no sabes nada más, quieres saber la función suma, suma que sale a cero. Y luego vamos a dividir por dividir por, voy a decir, voy a poner este carácter para que cuando ponga una división, no intente hacer algo porque la división es una función matemática, aunque no creo que la división haga nada de todos modos. Pero solo para tener en cuenta, si estás tratando de escribir algo, y estás comenzando con algo como un más o un menos, entonces podrías poner eso primero y ver que no aparece. Es solo decirle a Excel, esto no es una fórmula, quiero que escribas esto, vamos a dividir por el conteo, voy a hacer el puedo contarlos yo mismo, hay cuatro de ellos. Pero voy a usar la función de conteo para hacerlo, porque eso es mucho más genial y nos ayuda a practicar. Así que pon las hormigas bailarinas y trabaja en su magia con la función de conteo, cuatro de ellas grupo de fuentes de pestaña de inicio de poner un subrayado. Así que podemos llegar a la media, llegamos a la media, esto es igual a esto dividido por esto. Así que cero dividido por cuatro, no quiero llegar a la media, quiero llegar a lo agradable, eso también es, tienes que pasar por la media, antes de que puedas llegar a lo agradable. Así que vamos a subir la alineación de inicio, hagamos una sangría, y la alineación de inicio de doble sangría, doble sangría, pondremos algunos bordes azules alrededor de esto yendo a la pestaña inicio. El borde del grupo de fuentes se desplegó y lo hizo azul. Bien, ahora que tenemos eso, voy a darnos un cálculo, una nueva fórmula, que vamos a llamar la desviación promedio. Así que recuerda, la media nos está diciendo algo así como ese punto medio. Y tenemos diferentes tipos de cálculos para hacer eso. Pero ahora queremos, queremos pensar en la propagación. Y, entonces, otro cálculo va a ser la desviación estándar, estándar, pero vamos a entrar gradualmente en eso primero pensando en lo que podríamos hacer intuitivamente, que será la desviación promedio. Así que permítanme practicar la escritura de esta fórmula, voy a hacer esto en blanco y negro para el encabezado. Y voy a introducir la fórmula, vamos a escribir la fórmula. Y luego lo resolveremos en Excel. Entonces, si voy a la pestaña insertar y voy a los símbolos, si hago una ecuación, hagamos nuestra ecuación nuevamente, la haré con una ecuación INC. Así que la ecuación de ingresos y las herramientas. Así que herramientas de pestaña de ecuación, ecuación de ingresos, haré esto un poco más grande. Y escribamos esto. Así que se verá así, vamos a decir que vamos a usar eso de alguna cosa. Así que se ve así. Y ahí está, aunque no estaba muy bien puesto, voy a poner la N encima, puede que no vea la N al principio, pero una vez que pongo la I igual en la parte inferior, generalmente la recogerá. Así que soy igual a 1. Y ahí está, así que se ve bien. Y luego quiero tomar el valor absoluto. Entonces, cuando haga el valor absoluto, probablemente lo leerá como 1, pero luego lo verá cuando lo termine. Así que voy a poner signo de valor absoluto. Así que vamos a ver, piensa que es 1. Pero luego, cuando lo ponga, voy a poner x y x sub i, y así y luego menos la u que es un mu y eso significa la media, y vamos a poner otro símbolo de valor tan absoluto. Y luego voy a poner todo esto sobre el subrayado. Y bueno, ahí está nuestro, ¿qué es eso? ¿Eso parece que una mirada divertida hizo algo gracioso? Espera un segundo, solo queremos una N. Y ahí vamos. Bien, entonces, ¿qué es y qué? ¿Qué? Entonces, si estamos tratando de pensar en la difusión de los datos, lo primero que podríamos hacer, que es algo intuitivo, es echar un vistazo a todos estos puntos de datos, ¿verdad? Podríamos echar un vistazo a estos puntos de datos, y pensar en dónde se encuentra cada uno de ellos en relación con la media, el punto medio, los ceros. Así que eso es lo que esto está diciendo. Vamos a decir. Vamos a decir que cada uno de estos datos va a ser representado por X, así que X va a ser, ya sabes, 6, 4 o 4, y 6 tomando cada uno de ellos menos la media, que ahora está representada por el mu, aquí, y eso nos dará nuestra distancia de cada uno de los puntos de datos de la media. Ahora, deliberadamente hicimos algunos puntos de datos positivos y negativos. Para que podamos tener en cuenta esta cuestión de qué pasa si tenemos puntos de datos negativos que podrían causar este tipo de problema. Entonces lo que queremos hacer es, no es tener puntos de datos positivos y negativos, sino ver la distancia desde la media, ya sea positiva o negativa, y es por eso que tomamos el valor absoluto. Así que correcto, así que todo esto va a ser la media es cero. Así que estos van a ser positivos y negativos desde cero. Así que va a ser el valor absoluto nos dará un número positivo pase lo que pase. Así que van a ser 644 y 6, correcto. Y entonces, y luego tomaremos eso que los resumiremos. Y luego vamos a tomar eso y dividirlo por el conteo, que es, que es n. Así que esto es un poco poco intuitivo. Lo primero que probablemente vendría a la mente, cuando estamos tratando de, ya sabes, lidiar con este concepto de la propagación, cierto, podríamos, podríamos comenzar a pensar en un cálculo como este, hagamos la pestaña inicio, grupo fuente, hagámosla un poco más grande, y hagamos la naranja es el menú despegable, naranja. Muy bien, así que ahí está. Bien, ahora hagamos esto, hagámoslo realmente, así que el numerador va a tomar todos nuestros datos menos la media. Así que puedo hacer eso con una pequeña mesa bonita. Así que eso puede ser que podemos hacer eso bastante bien en Excel. Así que voy a hacer la columna en más pequeña, poniendo mi cursor entre E y F, y haciéndola más pequeña. Y luego voy a tomar mis datos, copiemos la tabla aquí, simplemente la copiaré, haga clic derecho y la copie, ese será mi punto de partida, haga clic derecho y pegue. Y luego voy a, voy a comparar cada punto de datos con la media. Y compáralo con la media, que es igual a ese cero. Ahora, cuando presiono Enter, es así, podría intentar tomar la celda debajo de ella. Mira, todo es cero, pero está tratando de tomar la celda debajo de él, no quiero que haga eso. Así que voy a poner mi cursor aquí, haciendo doble clic, conviértelo en una referencia absoluta, puedes hacerlo seleccionando F4 en el teclado, o simplemente escriba escribiendo el signo de un peso antes de la D y el 1, el signo de dólar no representa dólares en este caso, pero le dice a Excel, no mueva las referencias de celda hacia abajo, siga tirando de la misma celda de este cero aquí en D1, solo necesita una referencia mixta, por cierto, con solo el signo de un peso. Pero lo absoluto es más fácil de recordar. Así que es por eso que simplemente usaremos eso. Así que ahí lo tenemos. Y luego echemos un vistazo a la diferencia, así que ahora tenemos la diferencia. Y la diferencia va a ser igual a los 6. En este caso, 6 negativos menos el 0, por lo que la distancia es 6, pero esto ahora todavía nos da un número negativo. Ahora elegimos la media para que sea 0 a propósito, propósito, para que podamos ver fácilmente este problema con números negativos y números positivos, ¿verdad? Así que ahora tenemos que decir, bueno, no quiero números negativos. Quiero medir la distancia de la media, ya sea positiva o negativa. Es por eso que diríamos que si estuviéramos tratando de pensar esto intuitivamente, diríamos, bueno, esto tiene sentido. Estamos tomando cada valor menos el punto medio, que estamos designando como la media. Y ahora vamos a hacerlo, pero esto no funciona si hay números negativos. Así que voy a tomar el valor absoluto, correcto, así que vamos a decir hagamos el valor absoluto absoluto. Ahora voy a enviar, voy a centrar y envolver estos encabezados, así que voy a seleccionar estos encabezados, pestaña inicio, alineación, envolverlos y luego centrarlos. Bien, entonces, ahora el valor absoluto de la forma de hacer esto en Excel, hay una fórmula igual a abdominales. Ahora, obviamente, si no conoces esa fórmula, puedes claramente, puedes buscarla, ¿verdad? Puede escribir, puede buscar en Google. ¿Cómo haces valor absoluto y sobresalir? Y lo hará y encontrarás la fórmula, pero el valor absoluto de los 6, porque sobresale mucha gente lo usa. Así que descubrir ese tipo de fórmulas simples es bastante fácil de hacer si tienes conexión a internet. Así que ahí lo tenemos. Así que ahora tenemos el valor absoluto. Ahora, como estoy en una tabla, puedo agregar una columna total. Así que agreguemos una columna total por estar en la tabla. Vaya a diseños de tabla y, a continuación, a las opciones de estilo de tabla. Voy a agregar una columna total aquí. Entonces, en la columna total, los datos si tuviera que sumar o algunos de los datos que vamos a hacer el menú desplegable nos dan nuestras opciones de lo que vamos a hacer por defecto, vamos a resumirlas. Así que sale a cero, por supuesto, y luego el cálculo medio, tal vez voy a usar mi conteo esta vez. Así que voy a decir que cuenten los datos solo para mostrarme cuántas opciones de datos porque no tiene sentido resumir la media, que es el mismo número hasta el final, y luego la diferencia, voy a resumir esta, que va a salir a cero, ahora estos dos se ven iguales, porque la media es cero. Pero no siempre serán los mismos si la media no es cero, como veremos en problemas futuros. Pero la diferencia siempre sumará cero, cuando la resumas, porque las diferencias con la media, que es el punto medio, siempre resultarán en cantidades que van a sumar cero. Bien, y entonces y entonces vamos a ir y venir aquí, vamos a, vamos a resumirlos de nuevo. Así que tomamos el valor absoluto de la diferencia. Y ahora todos son números positivos, así que llegamos a un 20 positivo. Entonces, una vez que tengamos eso, podemos decir bien, entonces el cálculo de la desviación promedio promedio de acuerdo con nuestra fórmula, pongamos una, pondré una columna de encabezado aquí, pestaña inicio, grupo de fuentes, blanco y negro. Y digamos que esta va a ser la suma de la distancia desde la media, escribe la suma de las distancias desde la media. Pongámoslo aquí va a ser igual a ese 20. Así que tomamos una distancia de la media, la resumimos que es, ese es básicamente nuestro numerador, y luego vamos a dividir por voy a poner esto aquí y luego un signo de división, dividido por el conteo, que estamos contando como lo que estamos reconociendo como n. Así que vamos a decir el conteo, e hice el conteo aquí, que es 4, 4, lo recogeré allí mismo en nuestra tabla, hay 4 artículos 1234. Y pongamos un subrayado aquí, pestaña inicio, fuentes, grupo, subrayado, y eso nos dará nuestra desviación promedio. Así que nuestra desviación promedio va a ser nuestro 20 dividido por los 4. Así que obtenemos 5, agreguemos algunos decimales, solo para que podamos compararlo con lo que haremos la próxima vez. Agregaré un par de decimales. Y ahí lo tenemos. Así que eso sería como una especie de cálculo intuitivo, ¿verdad? Cuando estás tratando de pensar, bueno, ¿cómo puedo obtener algún cálculo que me dé una idea de la propagación de los datos? Bueno, se podría decir, bueno, si pienso en la media como el punto medio, entonces lo que haremos es tomar todos nuestros datos, y los compararemos con el punto medio, para que podamos ver la distancia de cada elemento desde el punto medio, y la suma de esos debería sumar 0 porque los puntos medios en el medio. Y así es como calculamos la media, y luego podemos tomar el valor absoluto de esas distancias y dividirlo por el número aquí para obtener una especie de número que nos dé una idea de la propagación. Y eso y eso puede ser una especie de forma numérica para que representemos eso. Ahora, esta no es la forma en que normalmente lo hacemos. En la práctica, sin embargo, porque generalmente usamos la desviación estándar, que tiene un poco más de complejidad, y trataremos de explicar por qué tal vez tendría más complejidad, porque a menudo porque normalmente, cuando piensas en ecuaciones matemáticas, generalmente dices que si es más simple, esa es la que debes usar, ¿verdad? Tiene que haber una razón por la que harías algo más complejo para usarlo porque porque se supone que las matemáticas son elegantemente simples, ¿verdad? Y entonces ustedes quieren hacerlo, así que trataremos de decir, bueno, ¿por qué? Porque no usamos la desviación promedio versus la desviación estándar. Así que vamos a entrar en eso un poco. Pero, por supuesto, esto también conducirá a, ya sabes, los mismos conceptos se usarán en la desviación de desviación estándar, lo que haremos la próxima vez. Muy bien. Así que hagamos que este grupo de fuentes de pestañas de inicio azul y azul y bordeados sea azul, pongamos algunos bordes a su alrededor. Hagamos un corrector, corrector ortográfico. Solo para asegurarse de que todo esté como se escribe correctamente, o al menos, lo suficientemente bien como para el corrector ortográfico no lo atraparía. Bien, ahí lo tenemos. vamos. 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 Gracias.